Hemos sido beneficiadas con mis compañeras para alojar en estos departamentos que han sido otorgados por bienes nacionales. Estoy muy agradecido con bienes nacionales por el apoyo y las oportunidades que nos dieron al dar este departamento. Esta es una iniciativa que nos gustaría replicar en otras regiones porque sin duda es un aporte a muchas familias. Son más de 100 estudiantes que son beneficiados de sectores rurales, alejados de la región del Maule y que hoy pueden seguir su estudio, estar en una residencia universitaria y que son propiedad fiscal. Estos son departamentos de la población La Florida, en la comuna de Talca. Pudimos compartir con ellos y la verdad es que los testimonios hablan por sí mismos. Son testimonios que evidencian que esto es un apoyo concreto de cómo articuladamente en el territorio podemos contribuir a que muchos estudiantes puedan acceder a la educación. Ministerio de Bienes Nacionales. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Gracias. Gracias. Gracias.